¡Gracias! 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 que fue causa de nuestra ruina con eso mismo nos diste la salvación por cristo señor nuestro por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces santo santo en el cielo santo es el señor santo santo en el cielo santo es el señor gloria a Dios en la tierra gloria a Dios del universo paz y amor entre los hombres gloria, gloria a Dios santo, santo en el cielo santo es el señor santo, santo en el cielo santo es el señor santo eres el verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emulsión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mis años sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe este es el misterio de la fe así pues padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de la muerte y la resurrección de tu hijo de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo y el que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro bispo ruido y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre reina a nosotros tu reino hagas en libertad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no no dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos tras vamos a nuestras este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Buenas noches 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 Buenas noches